...medicamentos, había un problema, todavía lo hay, pero... Grave, el 30% de las farmacias no vende algunos insumos para los jubilados. Lo cual es grave, ¿no? Porque estamos hablando nada menos que de la salud de los argentinos. Lo que estaba ocurriendo es sencillamente una deuda, una cuestión de dinero, una deuda del PAMI con las farmacias. Entonces se dejaron de vender algunos medicamentos, pero hoy hubo una reunión entre la gente del PAMI y el sector farmacéutico para garantizar que se normalizan de a poco las situaciones. Veremos que se normalice totalmente muy pronto. Para nosotros, bueno, obviamente es una muy buena reunión. El PAMI se comprometió a tener un cronograma cierto de pago de todas las prestaciones, de achicar la deuda en definitiva con la farmacia y darle continuidad a este convenio de alguna manera que se pueda sostener la prestación en la farmacia y que el jubilado se pueda llevar los medicamentos con la cobertura del 100% a la que le dé el sistema. De esta manera, el jubilado que vaya mañana a la farmacia va a poder tener el medicamento que necesita. Sí, desde la Confederación Farmacéutica Argentina veníamos bregando por este cronograma de pagos. Necesitábamos tener una certeza de cobro. La semana pasada recibimos un flujo de dinero importante del PAMI, lo cual más o menos acomodó las cuentas en el sentido de no achicó la deuda, pero sí empezó un flujo de pago que esta gestión nueva heredó de la gestión anterior, que es una deuda bastante importante y que el titular del PAMI se ha comprometido a ir achicando. ¿Cómo era el proceso a la hora de los reintegros y los porcentajes que pagaba el PAMI, la ANSES a la hora de los descuentos a los jubilados que iban entre el 80% y el 100%? Bueno, la farmacia generalmente tiene un circuito de pago mucho más corto, generalmente paga 15 días los medicamentos que está entregándole al jubilado, en la mayoría de los casos al 100%, y este reintero completo del PAMI lo estaba teniendo recién a los 90-100 días. Lo que nosotros aspiramos es que este tiempo se acorte, llegue más o menos a 60 días el reintero total de los medicamentos, y eso más o menos va a poner en caja y un flujo de que la farmacia lo pueda dispensar tranquilamente.